Hablamos con el educador ambiental aquí en Río Verde, donde está aquí con todos estos niños... ...que están aprendiendo muchísimo, llevan su agenda también haciendo anotaciones... ...y la verdad es que con estos días, aunque sea invierno que no lo parece... ...estamos en un paraíso precisamente aquí, ¿no? La verdad es que Marbella tener este paseo marítimo y con esta infraestructura... ...con este puente, con esta desembocadura, que ahora mismo está un poquito fea... ...porque no ha llovido durante mucho tiempo y hace falta que llueva... ...la verdad es que, y con esta cantidad de aves que tenemos aquí... ...que normalmente la gente pasea por aquí y escucha las aves... ...pero que la tiene como metida dentro de su cabeza... ...porque es lávitas que van, cuando ellos van andando por aquí... ...lo van escuchando siempre, pero no saben lo que es, entonces... Se destaca en alguna, porque hemos visto a la gacela... ...va a llamar la atención también, la cotorra argentina... ...entre otras muchas que aves... ...sí, bueno, en esta desembocadura lo que destaca sobre todo es el cormorán... ...el cormorán grande, que es una especie invernante... ...que siempre viene en invierno... ...y puebla toda la costa del sol... ...y entonces se ve muy claramente, porque es una ave negra, grande... ...con un pico amarillento, ojos verdosos... ...y es el pájaro más vistoso que se ve aquí... ...después aquí también tenemos la gaviota, la gaviota reidora... ...y gaviota cabecinegra, que igual que el cormorán son invernantes... ...na más que vienen en invierno, aquí cuando ya pasa el invierno... ...se van todas estas gaviotas... ...y aquí nos queda siempre la gaviota patria amarilla... ...que es la que convive con nosotros... ...la que hace los nidos en los altos los edificios... ...y después más aves, aquí justamente tenemos... ...en esta desembocadora el ruiseñor bastardo... ...que es una ave muy característica... ...porque canta y se le nota, tiene un timbre de voz muy alto... ...el martín pescador, también hemos visto ahora mismo... ...esta mañana el martín pescador... ...eh, la garza real... ...lo pasa que justamente cuando... ...cuando han venido los niños ha volado hacia arriba... ...y se ha ido, pero es muy común ver garza real aquí... ...porque sobre todo, porque todos son pescadores... ...entonces, todas estas aves se nutren de muchos de estos peces... ...que quedan, porque la desembocadura se corta... ...por la arena, entonces los peces se quedan aquí... ...y ellos tienen aquí un bufé, tienen bufé libre... ...por eso siempre se ven en esta zona muchos cormoranes... ...se ven 8 o 10, porque entre ellos mismos saben... ...que como haya más, ya no caben... ...entonces pues, pero bueno, este año... ...se respetan, sí, porque por el mar vas viendo cormoranes muchísimo... ...después también se acercan, se acerca aquí a este río... ...sobre todo por la noche, porque tiene hábitos nocturnos... ...no es un ave, es un mamífero, es la nutria... ...tenemos nutria aquí, en los ríos de Marbella... ...tenemos nutria, sabemos que hay por los excrementos... ...porque se le hace seguimiento por cámaras nocturnas... ...y sobre todo los excrementos, se ve los excrementos... ...y si hay excrementos de nutria... ...es que evidentemente no lo va a cagar otra especie... ...entonces, por eso sabemos también que hay nutria... ...incluso se han visto, y bueno, me podría tirar todo el día hablando de aves... ...hay muchas más, muchas más aves, sí, me gustan mucho. ¿Estas aves, algunas que puedas destacar que estén en peligro de extinción? Bueno, justamente de las que tenemos aquí... ...en esta desembocadura en peligro de extinción no hay ninguna... ...o sea, la gaveta patia amarilla, la reidora... ...la cabecinegra, el cormorán... ...son especies que aquí en este sitio van en aumento... ...aquí en peligro de extinción, pues bueno, no hay ya... ...porque debido a la presión urbanística en esta desembocadura... ...sobre todo en la de Guadalmina... ...había el chorlitejo patinegro... ...que es una especie que está en peligro de extinción... ...pero ahora mismo no hay en esta zona... ...para ver chorlitejo patinegro... ...el sitio más emblemático, donde más hay... ...es la desembocadura del Guadalhorce... ...que está protegida, que es un paraje natural... ...pero aquí justamente, que a lo mejor se me olvida... ...y hay alguno que me esté viendo, me está diciendo que se te ha olvidado esto... ...pero que yo sepa, todas las aves que están saliendo aquí... ...están todas en expansión... ...bueno, y después el ruiseñor bastardo tampoco... ...el martín pescador, no está en peligro de extinción... ...pero sí que es más escaso... ...porque es una ave muy escurridiza... ...entonces es muy difícil de ver... ...pero así, en peligro de extinción no, no tenemos. ¿Cuál es el objetivo realmente, no, de esta iniciativa? Bueno, pues la iniciativa es que en una misma actividad... ...eh, hagan tres cosas diferentes... ...por ejemplo, hay un grupo de niños haciendo deporte en la playa... ...otro grupo de niños viendo la Villa Romana... ...eh, y otro grupo de niños aquí viendo las aves... ...entonces, más que nada es que los niños conozcan su ciudad... ...que conozcan el patrimonio que tienen... ...la riqueza que tienen ambiental... ...con esta desembocadura, que pueden tirarse aquí media hora... ...y ver muchos tipos de aves, eh, inculcarles... ...eh, que cuando pasen, miran a izquierda y derecha... ...que, que observen, que vean cosas... ...y después que vean la, el patrimonio que tiene Marbella... ...que aunque lo tengamos aquí encerrado entre edificaciones... ...pero bueno, la Villa Romana es espectacular... ...tenemos a un técnico de delegación de cultura... ...que nos está apoyando, dando las charlas... ...y que los niños conozcan que su ciudad no solo es... ...playa y ladrillos, y que había más cosas... ...y que tenemos que preservarlas y, y echarle cuenta". -"No, estamos también concienciando sobre la limpieza... ...que viven seres vivos y que hay que mantener limpio... ...y no echar mascarilla y tirar cosas". -"Y tirar cosas, eso ya nosotros dentro de nuestro programa... ...educación ambiental, eh, tenemos charlas de cambio climático... ...charla de microplástico, que vamos a los coles... ...vamos hablando con ellos, después los sacamos a la playa... ...le hablamos de aves marinas y también de plástico... ...a los niños in situ, ven la porquería que arrojamos nosotros... ...directa e indirectamente, porque muchas veces... ...lo tiramos a las papeleras, eh, bien... ...pero el viento pues lo mueve, lo lleva... ...y entonces los niños ven y pues cuando van a la playa... ...no se dan cuenta, están jugando, bañándose con los amigos... ...pero ir a la playa y hacer juegos educativos... ...y ver de verdad la porquería o la suciedad que nosotros dejamos... ...pues yo creo que se conciencian... ...y si no todo, pues al menos un 50% concienciados se van... ...pero bueno, lo intentamos, nosotros desde aquí... ...desde la Delegación de Medio Ambiente, Educación Ambiental... ...llevamos casi 19 años o más de 20 años haciendo Educación Ambiental... ...y yo creo que, que a lo poco que llegue o a lo que llegue... ...eh, nosotros estamos trabajando y, y bueno... ...yo creo que, que se van concienciando poco a poco. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Gracias.